A un Emenet que venía soñando, solo le bastaron 20 minutos para armar el mando sonido de Fuerza Amarilla. Se convierta en Armando Papagones, entró al cambio en el cabrón y en el último segundo les cortó la luz y los orenses se llevaron los 3 puntos al ganar 2 a 1. Era la hora de los humildes y la fiesta fuera de su casa. En el papel, el rival era débil, pero Fuerza Amarilla tuvo un pateamiento defensivo al máximo y con dos ataques fue suficiente. Todo se dio en los últimos minutos. Sonic entró a los 73. Los de Machana ganaban 1 a 0.